Hola amigos, sean bienvenidos a Michi TV, tu canal que te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, siguen sucediendo en el mundo grandes fenómenos, un impactante hecho se ha dado en el mundo, tal como se puede ver en las imágenes, se ha reportado una gran erupción a gran escala, en el volcán Manan, en Papúa Nueva Guinea. Asimismo Japón investiga si existe una probabilidad de tsunami para sus costas, debido a la erupción de gran escala, finalmente las autoridades internacionales informan que lo más seguro, es que países como Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, estén revisando si hay probabilidad de tsunami, así como lo están haciendo Japón. Varios testigos también mencionan que la erupción de este volcán potente habría abierto el mar, y habría generado un gran sismo cerca a las zonas aledañas de este. Potente volcán, por ende la pregunta es, ¿qué otros fenómenos atacarán al mundo en este año 2022? Para apoyarme y continuar informando puedes dejar un like, la información compartida siempre vale mucho, nos vemos en el siguiente informe.